Estamos aquí con la abuela Paula, otra vez, que nos va a contar una serie de vivencias, de historietas, de cuando era pequeña en la época de la guerra civil. A ver, cuéntanos abuela, ¿qué viviste cuando tenía 6, 7, 8 años? Allí en Pozo Blanco, por ejemplo. Bueno, pues cuando iba en el tren, el tren estaba parado y yo creía que era todo liso, que no había escaleras. Sí. Me hice aquí un bozo, que me duró 20 días. Ay, la hostia, bueno. Y luego allí, estábamos en una casa de acogida de unos amigos, que se echó mi padre así, que vivían desde el pueblo, y nos atendieron muy bien. Entonces, íbamos al puerté a comer, casi todo hacía lentejas, pero estaban tan ricas, estábamos esperando que llegara la hora. Fíjate. Que tocara la campana del puerté. Y luego fuimos a una tarde de paseo, mi hermana llevaba un agregor rojo y yo llevaba otro. Sí. La aviación, muy bajita, y mis padres, para que no vieran esto, y no tiraran bomba, pues me echaron a un ortega, salía con la cara sin hinchar. Madre mía, bueno. Sí, sí. Tremendo. ¿Y se pasaba hambre, abuela, en la época de la guerra? Bueno, más hambre que el perro de l'hortelano. Madre mía. Que el suelo hortelano, que tiene muerta, la maja verdura. Claro, pero bueno, las lentejas estaban buenas, ¿no, abuela? Oh, riquísimas. Claro. Bueno, ¿y qué pasaba con el dinero que tenías, abuela? El dinero aquel republicano antes del fin de la guerra. Algo tendrían, no eran mucho, que nos lo daban para jugar, ahí sentando una mesa. Sí. Para tener un entretenido. Y decía, cuando terminéis, no lo rompáis, ¿eh? Cuando terminéis, me lo guardo para otra vez. Claro. Y así. Y luego teníamos unos vecinos, que tenían siete o ocho hijos, y le decía el padre, el que no quiera cenar esta noche, le doy una perra gorda. ¿Una perra gorda? ¿Que cuánto dinero era, abuela? Pues... ¿Cuántas pesetas? Diez céntimos. Diez céntimos, muy bien. Los chicos, yo, 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 yo. O sea, costaba ese cenar. Y al otro día, cuando se levantaba, la madre lo lavaba, le decía, padre, el que quiera desadunar tiene que dar una perra gorda. Y dicen los chicos, que si no la dices, no se ponen nada. Y es que como, pues si pasas de un tarde y no ves dinero, pues así lo engañaban. Claro. Y eso era lo que había. ¿Y tú jugabas mucho con los niños en la calle, abuela? Bueno. ¿Qué juegos eran los típicos de aquella época? ¿Qué? ¿Qué juegos tenían los niños en aquella época? ¿Qué juegos ofreían? Saltar la comba. Saltar la comba, ¿qué más? A ver. Un aro, una cintura. Sí. Y mi madre no quería que jugara yo a la comba, porque rompía todo el calzado, no tenía dinero para comprar un calzado. Claro. Mi madre, mi hermana y yo gastábamos el mismo número. Teníamos las zapatillas de estar en casa. Había una nueva, para que saliera a la calle a ponérsela. O sea, que no podíamos salir las tres a la calle, porque una tenía calzado, pero el dos no. Claro. ¿Y eso es lo que pasaba? ¿Y ya podíais, o sea, ya veíais la tele en aquella época? ¿Había televisión? ¡Bue, televisión! No, había una tele en el... Si no teníamos ni radio. No, pero habría una televisión en el bar del pueblo, ¿no? Tampoco. Tampoco, nada. No, no, no. Era todo de radio, ¿no? Nada, nada, nada. De radio que tenías para comprarla. Ni un móvil tampoco, ¿no? Hombre, en el año 36 o 37... Sí. Nada. No había móviles. Ni un iPhone, ni un Samsung S10, ni nada, ¿no? Cero. Nada más que radio, vale. No había nada, nada. Y barrio no había. Tampoco. Escucha. A ver, escucho. Como así todo el mundo tenía viña y oliva, pues en una casa particular, ellos tenían uvas, mandaban a hacer el vino y lo vendían allí en la casa. Ponían en la ventana un ramo de oliva y ahí sabían que había un bar. Jolines. Y no entraban nada más que los hombres. ¿Y mujeres no podían entrar? No, una vez fue mi madre a llamar a mi padre, que le habían llamado para un trabajo. Sí. Desde la puerta y se enfadó mi padre porque fue a llamar a mi. Madre mía. Así, hombre. Fíjate, cuando venimos de Francia, fuimos a la casa de Don Martín, a Toro Alto, que está a 100 metros, y ahí hay un bar, un teatro. Sí, sí. Pues invitamos el abuelo y yo, a mi madre y a mi padre, al teatro, y como íbamos con tiempo, nos metíamos en el bar del frente a tomar una cerveza. Bueno. Y mi madre se metía así en la pared para que nadie la viera. Uy. Que le daba vergüenza. Digo, mamá, pero ¿por qué haces eso? ¿Vergüenza de qué? Cuando no se hacía eso era cuando nosotros éramos pequeñas. Claro. Muy bien. Y ya está. Bueno, abuela, ¿y tú has hecho la comunión? Uy, la comunión, seis o siete veces. Sí. Porque íbamos yo donde la familia de mi padre. Sí. Y le desaba la mano. Me daban a lo mejor una peseta. Uh-huh. Pero ya me calaron. Uh-huh. En vez de darme dinero, me daban unas tapas de salto. Ya. Y le dijeron a mi madre, ¿cuántas veces hace tu hija la comunión? Dice, pues una, ¿cuántas le va a hacer? Uh-huh. Pero con un vestidillo, una zapatilla. Claro. Nada. Dice, es que mira, a mi casa he ido ya ocho o nueve veces. Jolines. Y ya no va porque le dábamos una estampa. Mi madre me regañó. Ya. Y vas... No me dé dinero, pues yo voy y lo compran vos. Uh-huh. ¿Qué era lo que vendía? Garazos totales, por mi día. Anda, bueno. Sí. Muy bien. ¿Ibas a misa los domingos, abuela? No. ¿Y al confesionario a ver al cura tampoco? No. Me confesé cuando me casé. Sí. ¿Y que había muchos pecadillos que confesar? ¿Qué iba a... ¿Pescados? ¿Pescados o pecadillos? Pescadillos. 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 Pescadillos, pecado. Pescadetes, sí. Poca cosa, ¿no? Poca cosa. Había que contar. Es una mujer santa en general, ¿no, abuela? Eh. Que eres una mujer muy santa en general. Sí, sí. Bueno, muy bien. Yo tengo mucha tapa aquí en mi casa santa y todo. Uh-huh. La Virgen de la Inmaculada que tenía así. Sí. El barco del armario se la llevó a la violeta. Uh-huh. ¿Y tienes bonitos recuerdos de la época del colegio, abuela? ¿Qué? Que si tienes bonitos recuerdos de la época del colegio. Ninguno. ¿Ninguno? ¿Por qué? Pues porque a mí no me gustaba ir al colegio. Ándala, hostia. Bueno. Y me escapaba. Sí. O sea, hacías pellas. Y le decía a mi hermana, como le diga algo a mamá, te vas a enterar, ¿no? Mi hermana, como era delgada, era un año más o menos. Pues no decía nada. Ya. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues nada. Pues di adiós. A tus fans y a tus seguidores. Que ya vamos a poder salir. Eso es. Vale. A ver si nos vemos por ahí y nos invitamos. Vale. Ahora. Adiós, abuela. Adiós. Adiós, bonitos, ¿no? Uh. Así que eso no te he podido contar. Ok. ¿Vale?